Buenos días jóvenes estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a darle continuidad a el módulo. En este caso vamos a ver lo que es la división de radicales, división de radicales con índices iguales. El procedimiento dice aquí que se dividen los coeficientes entre sí, se dividen las cantidades de sus radicales entre sí y se simplifica. Observaciones, si el coeficiente y el radicando del divisor son fracciones, entonces se invierte el divisor en ambos casos y se multiplica. Jamás simplifique un número o una expresión que esté dentro del radical con una que esté fuera del mismo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí, simplifique 80x al cubo y al cuadrado por la raíz cuadrada de 216 entre menos 16xy raíz cuadrada de 12. Vamos a agrupar los coeficientes que es 80x al cubo y al cuadrado entre menos 16xy y como tenemos el mismo índice en las raíces, entonces colocamos la raíz cuadrada de 216 entre 12. Aquí si dividimos entonces 80 entre menos 16 nos da menos 5, porque más por menos es menos. x al cubo entre x, recuerden que utilizamos la propiedad de la división de potencia de igual base. Esto ya lo hemos explicado anteriormente en temas pasados. Aquí lo que hacemos es que colocamos la misma base y los exponentes lo restamos. 3 menos 1, eso es igual a x al cuadrado. Igual pasa con y, y al cuadrado entre y me da entonces y, porque 2 menos 1 es 2. Y acá la raíz cuadrada de 216 entre 12, dividimos 216 entre 2 y eso nos da 18. Bien, entonces bajamos el menos 5x al cuadrado y y descomponemos el 18. Usted también sabe descomponer ya. Entre 2 es a 9. entre 3 es a 3. Y entre 3 es a 1. De allí entonces nos da la raíz cuadrada de 2 por 3 al cuadrado. Eso es igual a menos 5x al cuadrado y y como este 3 tiene exponente 2, entonces lo voy a simplificar con el índice de la raíz y va a salir. Sale el 3, ¿verdad? Y me queda raíz cuadrada de 2. Menos por más es menos y 5 por 3 es 15. x al cuadrado y por la raíz cuadrada de 2. Allí obtuve la solución de ese problema. Vamos a ver un ejemplo número 2. Tenemos acá la raíz cúbica de 324 a b a la quinta entre 9 raíz cúbica de 6b. Vamos a agrupar los coeficientes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un 1 entre 9. Aquí está. Y las raíces, como tenemos el mismo índice de raíz, pues ubicamos una sola raíz y nos queda 324 a b a la quinta entre 6b. Esta división que tenemos aquí la voy a transformar en fracción. Me queda un noveno. Raíz cúbica de 324 entre 6 me da 54. A, porque acá no hay con quién dividirla, y b a la quinta entre b. Bueno, ya usted sabe cuánto es eso, ¿verdad? Nuevamente lo voy a hacer acá. B a la quinta entre b. Eso es igual a b a la cuarta. Porque 5 menos 1 es 4, ¿verdad? 5 menos 1 es 4. Y por eso obtenemos entonces eso, 54 a b a la cuarta. Ahora voy a descomponer el 54. Si usted divide 54 54 entre 2 le da entonces a 27. entre 3 le da a 9. Y entre 3 le da a 3. Y nuevamente entre 3 entonces es 1. Ahora entonces le queda 2 por 3 al cubo a b al cubo b. Lo que hice aquí fue que descompuse el b a la cuarta. El b a la cuarta lo descompuse como b al cubo por b, ¿verdad? Eso me da esa parte lo puedo descomponer porque me da esa esa seguridad de que puedo extraer una de esas b fuera de radical. Si usted observa este 3 tiene exponente 3 lo puedo sacar fuera de radical y la b también tiene exponente 3. Así que ellos dos van fuera, ¿verdad? Entonces me queda 3b entre 9 por la raíz cúbica ¿de quién? De 2ab que fue lo que me quedó acá adentro. Aquí simplifico 3 entre 3 es a 1 y 9 entre 3 es 3 y me queda b tercio por la raíz cúbica de 2ab. Y allí entonces está ese problema también desarrollado. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos 7 medios en raíz cuarta de 3m a la 7 por n al cubo entre menos 21 octavos raíz cuarta de 16m al cuadrado entre 135n. Voy a agrupar los coeficientes y me queda entonces 7 medios entre menos 21 octavos por la raíz cuarta tiene el mismo índice de 3m a la 7 n al cubo entre 16m al cuadrado entre 135n. Para hacer que esto se transforme en una multiplicación debo invertir el divisor al invertirlo entonces ya se me va a transformar de división a multiplicación entonces por eso me queda 7 medios por 8 menos 8 21 avos ya lo llevé a una multiplicación como de una forma en la que puedo trabajarla por la raíz cuarta de 3m a la 7 en el cubo y acá voy a hacer lo mismo voy a invertir y me queda 135n entre 16m al cuadrado ahora aquí puedo simplificar 7 entre 7 es a 1 y 21 entre 7 es a 3 2 entre 2 es a 1 y 8 entre 2 es a 4 ¿cuánto me queda? primero los signos más por menos es menos y me queda entonces 4 tercios raíz cuarta acá acá entonces lo que hago es que descompongo el 135 135 usted siempre debe empezar por la menor tabla si usted divide 135 entre 2 no le da exacto pero si divide entre 3 le da 45 entonces sería entre 3 135 entre 3 es 45 podemos seguir entre 3 45 entre 3 le da a 15 nuevamente podemos seguir 15 entre 3 es a 5 y entre 5 5 entre 5 es a 1 por eso entonces da 3 al cubo por 5n sobre el 16 también lo descompone ya usted sabe cómo descomponerlo y le da 2 a la cuarta m al cuadrado ahora bajamos nuevamente el menos 4 tercios y aquí lo que vamos a hacer es que como vamos a aplicar algunas herramientas de potencia como tenemos 3 por 3 al cubo usted sabe que la multiplicación de potencia de igual base los exponentes se suman entonces aquí hay un 1 más 3 por eso nos da 3 a la cuarta es 5 por 5 m aquí tenemos m a la 7 y acá en el denominador tenemos m al cuadrado entonces m a la séptima entre m al cuadrado esto es una multiplicación es una división de potencia de igual base donde los exponentes se restan y 7 menos 2 es 5 n aquí hay n al cubo y acá está n a la 1 multiplicación de potencia los exponentes se suman y nos queda n a la cuarta sobre 2 a la cuarta ahora este 3 a la cuarta puede salir el n a la cuarta también puede salir y el 2 a la cuarta también puede salir entonces me queda menos 4 tercios por 3 aquí la m la m también se descompone la m también como m a la cuarta por m entonces por eso me queda 3 m n entre 2 raíz cuarta de 5 por la m esta que está aquí nos queda raíz cuarta de 5 m simplificamos a 1 y acá a 2 y estos 2 se simplifican también como 1 y me queda menos 2 m n raíz cuarta de 5 m así que espero que este video les funcione para poder resolver los problemas que tengan propuesto saludos bendiciones jóvenes bendiciones ¡Gracias!